Y como parte del operativo federal en Michoacán, el secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció un proyecto para establecer un sistema de videovigilancia en la autopista Uruapan Lázaro Cárdenas, una de las más afectadas por los narcobloqueos. El proyecto contempla la instalación de cámaras y radares en puntos estratégicos. El funcionario dijo que esta propuesta está por definirse y todavía, todavía no hay fecha para su puesta en marcha. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.